La luz del mediodía La luz del mediodía quieta y morte sinuela El cielo marchita tras un velo de inquietud Los pájaros se fueron tierra adentro ayer Y el oído flota en un vacío eléctrico Que va ciñéndose al mar Avanzado el sol se arregulina en la entidad Lento y tan pesado cual revoluciones De una luna llena y huele ese olor Que precede al llanto al sal Verde amoníaco De pronto estalla una gota en el polvo Enseguida el vertical La luna empieza El murmullo vasto del chubazo Tanta hella hazaña con que caen las gotas Y arrojan al aire la tierra Luego una tregua de repente Hay más cargada de silencio y calurosa Que en la interior Y hasta se asoma un poco el sol Bruñendo hojas en los árboles y el mar Y llega la segunda lluvia Más agresiva Aunque ya es de noche El viento en ráfagas azota Descompasado y ya Dentro de unas horas entra la gran ciudad El grueso del huracán con un bromido Arrastrando por las calles su fragor Y los techos sueltan tejas Cual puñados de Tenaipes a la inmensidad Bicicletas rotas y faroles Vuelan por encima de los campanarios Vuelven a la tierra Y como aldabas locas Implacable el cielo estallaman Árboles tropiezan al rodar Y se ha empotrado un auto en un segundo piso La noche grita en explosiones sostenidas Dios mío Que hemos hecho para merecer Este escarmiento asolador Este escarmiento asolador Cuantos pecados nos quedan por espiar Este escarmiento asolador Dios mío Dios mío Ten fiel El amor 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 El amor